¡Muy buenas chicos! Bienvenidos una vez más a mi canal, soy Marquez G. Bueno, hoy vamos a continuar el siguiente vídeo del Bot Loader y vamos a instalar el TWRP, o sea el Recovery, para poder instalar cualquier RAGON modificada en vuestro dispositivo. Atención a esto, que esto ya no es válido para todos los Xiaomi, cada uno tiene su archivo y en este caso vamos a utilizar el Xiaomi Redmi Note 3 Pro, ¿vale? Nos vamos a descargar lo que dice en el paso número 3, vamos a abrir el texto, y es que nos tenemos que descargar el instalador TWRP de este post, ¿vale? Vamos a ponerlo al principio, que estaba leyéndolo así por atrás. Este que veis aquí, ¿vale? El que pone MOD ALCA y nos lo descargamos. Le damos aquí al botón gris y lo descargamos. Una vez que lo tengamos descargado, le damos al segundo botón y a descomprimir y nos saldrá esta carpeta. Esta es la que copiamos y la pegamos en el disco local C y la pegamos aquí, ¿veis? Ya la veis aquí y entramos aquí. Bien, yo voy a utilizar donde pone flash TWRP. Voy a encender el móvil. Vale. Vamos a darle aquí y vamos a darle a ejecutar. Bien, todo esto hay que hacer, o sea, hay que tener la depuración USB activada, evidentemente, ¿vale? Y ahora vamos a ver qué pasa. Bueno, aquí está reconociendo ahora mismo el bootloader y pone presión a tecla para continuar. Vale. Nos dice si nuestro dispositivo está reconocido. Damos a que sí. Y nos dice eso. Si tenemos abierto el bootloader. Le damos a que sí. Y pone, atención, se va a instalar el TWRP. Le damos a que sí. Lo está instalando. Lo botea. Y ahora supuestamente nos lo tiene que reiniciar en modo recovery, ¿vale? Que es este recovery que estáis viendo aquí. Si sale este idioma, le damos aquí, ¿vale? Y le damos a la bolita del mundo. Y aquí ya cambiamos el idioma por si sale en chino, ¿vale? Que normalmente suele pasar. Entonces ya tenemos, pues, el típico recovery de toda la vida. Fácil, sencillo y para toda la familia, ¿vale? No tiene absolutamente nada. No tiene ningún misterio. A partir de aquí ya iremos instalando la ROM que queramos, ¿vale? Tanto la global como Cienojen Mod 13. Creo que es la 13 la que está. Sí, creo que sí. Y ya podemos instalar la que queramos. Yo voy a intentar subir ya en el siguiente vídeo cómo pasar de MIUI 8 Beta, que es esta que hemos utilizado, a la global, ¿vale? Y ya, pues, cada vez que salga una actualización, pues, nos metemos en el recovery y actualizamos siempre haciendo una copia de seguridad. O sea, siempre dándola aquí, ¿vale? Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el like. O sea, el vídeo, perdón. Dadle un like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.